El acuerdo consiste, fundamentalmente, en un incremento salarial para todo el ejercicio 2014. Representa en la masa salarial este aumento, un aumento del orden del 24,17% en el ejercicio 2014. Estableciendo importes por categoría, para la categoría 9 del 31,62%, la categoría 10 del 30,34%, la 11 del 29,27%, la categoría 12 del 25,05%, luego se va incrementando hasta llegar a la categoría 25, que es la última categoría del escalafón, en un 35,18%. Esto es lo que da el promedio del orden del 22,78%. Obviamente, entendiendo del lado de los trabajadores que tenemos que conseguir el mejor salario posible, pero también entendiendo que tenemos que alcanzar el mejor acuerdo que sea posible de cumplir por parte del Ejecutivo. Porque nosotros tenemos hoy casi diría la suerte de poder cobrar nuestro salario sin tener que estar a la expectativa de si se recibe o no se recibe dinero desde los gobiernos provinciales o nacionales, como a veces pasa en otros municipios donde nosotros tenemos compañeros que estamos ayudando a que empiecen a cambiar su historia y lamentablemente surgen y sufren estos problemas mes a mes.